¿Qué estamos haciendo? Estamos proponiendo que a través de cursos de autoconstrucción, la gente y la gente que tuvo daños en su vivienda, puedan ser estos beneficiados para que a través de este curso de 120 horas de un mes, puedan aprender principios básicos de construcción, para que ellos al momento de que llegue el apoyo del gobierno federal, del Fonden, o del gobierno del estado en Unidos por Morelos, tengan el conocimiento básico y puedan involucrarse en la construcción de su vivienda, porque hoy en día también esa es su prioridad. Los cursos del SNES son muy importantes y tenemos una gran gama, pero en estos municipios lo que le importa a la gente es cómo van a volver a edificar su vivienda y la mayoría de estos apoyos que se están planteando van a ser en especie para que el ciudadano tenga que ayudar en la autoconstrucción. Entonces vamos a hacer ese ciclo, ese vínculo muy importante para que el propietario se involucre con el jefe de obra, con el maestro y puedan volver a construir todavía más fuerte esa vivienda y que preparados para lo que venga en el futuro.